El Supremo ha rechazado el recurso presentado por Ignacio Palau, expareja sentimental del cantante Miguel Bosé, en el que pedía que los dos fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron en su día por gestación subrogada, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y otros dos del otro. El alto tribunal fija que los lazos afectivos no son suficientes para reconocer la paternidad de los dos sobre los cuatro menores, aclarando que para ello debían haber adoptado. La sala de lo civil ha explicado que con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una afiliación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre. Según indica la sala primera, en una nota, el ordenamiento establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron servir las partes durante la convivencia y que una vez rota la pareja es inviable.